Solo el 20% de los cantones del país, es decir, 16 han aplicado el Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que en el capítulo 19 bis regula la colocación de las torres de telecomunicaciones. De esos se encuentran dos de la región brunca, como son Pérez Celedón y Cotobrus, que lograron una calificación de 49 puntos obtenidos, los cuales corresponden a las municipalidades que aplican el Reglamento de Construcciones del INBU, cuyo artículo coincide con las buenas prácticas, pero que no han indicado en su sitio web la aplicación de esta norma, lo cual dificulta el acceso a la información por parte de los administrados, siendo esto considerado como una falta leve. Así se desprende el informe de la evolución de la regulación para el despliegue, instalación y desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica, elaborado por la investigadora Valeria Castro Bando, el programa Sociedad de la Información y la Comunicación de la Universidad de Costa Rica, por lo que se puede suponer que, en términos generales, existe conciencia desde las municipalidades de que una buena cobertura de Internet mejora el acceso de su población a la web y también su competitividad y sus posibilidades de atraer inversiones a su territorio. Esos son los resultados de los últimos estudios hechos en el 2019 y 2021 en los cantones de la zona sur. Corredores se logró una calificación de 32 en el 2019 y se mantiene aún en esta en el 2021. Si hablamos del cantón de Cotobrus, tuvo un ascenso importante, pasó de una calificación en el 2019-37 a 49. Golfito se mantiene con 37 puntos tanto en el 2019 como en el 2021. Osa también se mantiene en esa calificación del 2019-2021 con 31 puntos, muy por debajo de todos los demás cantones de la región brunca de Costa Rica. Y Pérez Celedón en el 2019, cero puntos y tuvo una calificación importante en este 2021 de 49. Buenos Aires se mantiene en 37 puntos 2019-2021. En el caso de Pérez Celedón en el 2019, se les ha signo un puntaje de cero puntos, pues al momento de la valoración no contaban con la normativa que estableciera las condiciones para el desarrollo de infraestructura o bien la aplicación del reglamento del INBU, pero dos años después logra una de las mejores calificaciones. En la provincia puntarena, la municipalidad de Cotobrus es una de las que cuentan con el mayor puntaje y requieren de un punto para mejorar, pues la calificación final es de 50. Cabe resaltar que en el cambio de posición se debe a que estos gobiernos locales implementan la normativa del INBU a partir de la revisión del año 2019. En la revisión realizada en el año 2019, Cotobrus tenía las puntuaciones más bajas de la provincia. Finalmente, es importante señalar que la municipalidad del Cantón de Osa se encuentra en proceso de elaboración de nuevas versiones de sus reglamentos, según lo indicado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.